Nos encontramos en la Factoría de Galletas Gullón, ya han pasado 13 días de confinamiento y hemos visto necesario apoyar al gremio más afectado que creemos que es el gremio de los transportistas, de los camioneros. Todos los días están continuando con su labor y sin ellos no llegaría nuestro punto a los lineales. Muy buenos días, amigos. Queríamos dar de parte de Galletas Gullón las gracias por toda esta ayuda que nos estáis haciendo estos días, y que estéis de ganas de nuestros amigos a las personas de todos los hogares de España. Y así que desde aquí, un aplauso y un gran agradecimiento de Gullón. Muchas gracias, aquí tenéis un detalle de Gullón. Espero que lo utilicéis todos los días y que os sirva de ayuda para llevar este gran trabajo. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos intentando llevar los alimentos a vuestras casas. Muy bien, pues os presentamos como os hemos hablado el kit, el kit, el kit, el kit del Gullón que hemos dado a nuestras portistas. Un chaleco de seguridad que nos parece que sirve llevar siempre en el camión, un bote lleno de agua, unas trocitas de arroz que siempre vienen muy bien, salteables, un poquitín de chocolate que no viene más para estos días, unas saladitas, algo de nuestras líneas sin azúcar, algo de nuestra línea bio, algo para los deportistas de alimentos calentarios y caldey, y para finalizar unas tortitas de arroz. Espero que les guste. Estos son los módulos que hemos habilitado para nuestros transportistas que nos traen las materias primas y se llevan nuestro producto a los lineales de los supermercados. Como veis, hay lavados para lavarse, afeitarse, con agua caliente, sus duchas individuales, que aquí cómodamente pueden lavarse diariamente, y los lavamos.